¡Aquellos ojitos verdes con quien se estarán paseando! Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando, dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes me suspiran con la vida porque todavía me quieren. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde andarán mis pedacitos de esmeralda? ¡Ay, ay, ay, ay! Vuela, vuela pajarito pero si a mi vida vuelves Ha de ser con los ojitos pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Vuela, vuela pajarito pero si a mi vida vuelves Ha de ser con los ojitos pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos verdes? Que me hicieron suspirar ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay!